Vamos a continuar con distancia, vamos a hallar la distancia entre dos rectas paralelas, aquí tenemos representada la situación, primero verificaremos que las rectas son paralelas y una vez verifiquemos que las rectas son paralelas, la distancia de la recta R a la recta S la vamos a transformar en la distancia de un punto de una recta a la otra recta. En este caso, punto de R a la recta S. Aquí en el recuadro azul tenemos dos rectas, dos rectas en forma continua, de esta primera recta sacamos su punto y su vector director, el punto es lo que tenemos en el numerador junto a la X, a la Y y a la Z, pero cambiado de signo, si aquí pone X menos 1, la X del punto es 1, aquí evidentemente es Y menos 0, punto 0, y Z más 1, el punto menos 1. Vector director, 2, 3, menos 1, lo que tenemos en el denominador. De la misma manera, en la recta S el punto es menos 3, menos 5, 0 y el vector director, 2, 3, menos 1. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que las dos rectas sean paralelas. Vemos el vector de la recta R, vemos el vector de la recta S, con que sean proporcionales verificamos que sean paralelas, pero en este caso no es que sean proporcionales sino que son el mismo vector director, con lo cual la recta R es proporcional, es paralela a la recta S. El vector de R es proporcional al vector de S, la recta R es paralela a la recta S. Bien, hay un vídeo en el que se calcula la distancia de un punto a una recta de manera escalonada y razonada. Aquí tenemos una forma más corta de resolver ese tipo de distancia. Sacamos el vector R, S. El vector R, S es el vector que va del punto R al punto S. Tenemos aquí los puntos. Vector R, S se obtiene restando S menos R, menos 3, menos 1, menos 4, menos 5, menos 0, menos 5, 0, menos, menos 1, 1. Vector R, S se obtiene restando punto S menos punto R. A continuación hallamos este determinante, el producto vectorial. Utilizando el vector obtenido que va de R a S y utilizando uno de los vectores. Bien, el vector 2, 3, menos 1 lo tenemos aquí, el vector R, S lo tenemos aquí y I, J, K. Hacemos el producto vectorial. Hacemos el determinante. Multiplicamos primera diagonal, luego los elementos que están debajo con el vértice opuesto, los elementos que están encima con el vértice opuesto. A eso le restamos, multiplicamos diagonal secundaria, los elementos que están debajo con el vértice opuesto, los elementos que están encima de la diagonal secundaria con el vértice opuesto. Si desarrollamos eso correctamente, hay vídeos en los que se desarrolla paso a paso el determinante de orden 3, nos va a quedar, y tiene que estar ordenado con I, J, K, igual que aparecen aquí. Bien, pues si ordenamos con la I, con la J y con la K, el vector que obtenemos es 2 menos 2 menos 1. Para hallar la distancia de la recta R a la recta S, que son paralelas, lo transformamos en la distancia de un punto a una recta. Y para ello utilizamos esta fórmula que está aquí, módulo de este vector partido del módulo del vector R, en este caso. Bien, módulo de este vector es la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más tercera componente al cuadrado, lo tenemos aquí, entre el módulo del vector R, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, queda raíz de 12 partido por raíz de 14, eso se opera convenientemente mediante racionalización, y obtenemos ya la distancia que existe entre dos rectas paralelas. Bien, distancia entre dos rectas que se cruzan. Tenemos aquí representada la situación, tenemos la recta R y tenemos una recta S. Se cruzan en el espacio. Bien, primero, vamos a hallar el plano que contiene a la recta S y es paralelo a R. Es decir, este plano pi que está aquí dibujado contiene a la recta S y es paralelo a la recta R. Bien, y la distancia entre la recta R y la recta S la vamos a convertir, la vamos a estudiar como la distancia de este punto R al plano pi. ¿Vale? La distancia de la recta S será lo mismo que la distancia de R mayúscula punto de R al plano pi que contiene a S y es paralelo a R. Bien, tenemos aquí la situación que se nos plantea, una recta R y una recta S las cuales se cruzan. El punto sale del numerador de la recta en forma continua, 1, 0, 2, punto de R, vector director, menos 1, 1, 1, vector director de la recta R. S, punto, 0, 3, 0, sale del numerador y el vector director de la recta S será 1, menos 1, 1. Bien, observamos que las dos rectas no son paralelas, observamos que esta recta y esta recta no son paralelas porque sus vectores directores no son proporcionales entre sí. Bien, como dijimos, lo primero que vamos a hallar es este plano pi. Para hallar un plano necesitamos un punto perteneciente al plano, como la recta S está sobre el plano, el punto S, 0, 3, 0, es el punto que voy a escoger. Necesitamos un punto que esté en el plano y dos vectores paralelos al plano, pero no paralelos entre sí. Bien, como la recta S está contenida en el plano pi, el vector director de S es no solo paralelo al plano pi, sino que está contenido en pi. Y esta recta R, como observamos aquí, es paralela a mi plano, con lo cual cogeré el vector director también de R. Aquí tenemos la expresión de un plano, la expresión en forma general. ¿Cómo obtenemos la expresión en forma general? Esta primera columna es un vector formado por la diferencia entre el punto genérico X, Y, Z y el punto S. Con lo cual, X, Y y Z y el punto 0, 3, 0, si restamos esos dos puntos, al restar dos puntos obtiene un vector director. Con lo cual, X menos 0, X, Y menos 3, Y menos 3, y Z menos 0, Z. Tenemos una columna que es un vector formado por la diferencia entre el punto X, Y y Z y el punto que yo estoy utilizando, que es el S, 0, 3, 0. En la segunda columna, otro vector director, el vector director de R. Y en la tercera columna, otro vector director, que es el vector director de S. Producto vectorial, este determinante, está formado por tres columnas, que son tres vectores. Se opera convenientemente el determinante, se hace el producto vectorial, recordemos, diagonal principal, los dos de abajo con el vértice opuesto, los dos que están encima con el vértice opuesto, menos, hacemos lo mismo con la diagonal secundaria, multiplicamos, los dos de abajo con el vértice opuesto, los dos que están encima con el vértice opuesto. Y nos queda este plano, X más Y, menos 3, igual a 0. Bien, habíamos dicho que la distancia entre dos rectas que se cruzan, distancia entre R y S, la convertíamos en la distancia del punto R al plano pi. Bien, pues la distancia del punto R al plano pi, sigue esta fórmula, distancia de un punto a un plano, donde A, B, C y D son los coeficientes del plano 1, 1, no hay Z, entendemos que es 0, menos 3. 1, 1, 0, menos 3, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, el punto que estamos eligiendo que es el R mayúscula, 1, 0, 2, 1, 0, 2, partido entre raíz cuadrada de lo que es el módulo del vector normal, que es 1, 1, 0. Raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado más 0 cuadrado, se opera convenientemente, queda 2 partido por raíz de 2, se racionaliza esa expresión, y esa es la distancia entre dos rectas que se cruzan. Sean felices.